Este viernes 30, mi polideportivo Eugenio Augusto. El ingreso se abre en las puertas de 9 horas hasta 18 horas. Vamos a estar todo el día de corrido. Contamos con 21 instituciones, más los stands de las oficinas municipales. Está destinado a toda aquella persona que quiera estudiar. Va a haber foodtruck para el mediodía también. Durante todo el día va a haber foodtruck. Van a haber talleres de las universidades. Si va a haber un micrófono abierto para la universidad que quiera contar de su oferta educativa lo puede hacer. Así que bueno, esperamos a todos los jóvenes que estén interesados en ver la oferta educativa que tiene Mendoza. Porque vienen muchas universidades de Mendoza, de ciudad. Así que va a estar bueno.